Hola a todos, hoy estamos desde Montenegro Quindío, más exactamente en el hotel Las Bailarinas, así que espero que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer, en este hotel hay mucho mucho por hacer, tanto que si vas a quedarte en este hotel, la habitación la entrega a las 3 de la tarde, pero puedes ingresar desde las 9 de la mañana para que puedas aprovechar todas las atracciones que hay para realizar y no te pierdas ninguna, este hotel está muy cerquita a Montenegro, en la descripción del vídeo les dejaré toda la información para que se animen y vengan a pasar un día muy divertido, no solamente hay opción para que te quedes, sino también hay opción de pasadilla, en las actividades a realizar está el túnel y laberinto subterráneo, el columpio extremo, las piscinas, las piscinas con deslizaderos y el muro de escalar, también hay senderos ecológicos, más deslizaderos extremos, un trampolines del lago, la cuerda de tarzán y el mirador, con 33 metros de altura, aparte de estas hay unas atracciones que son más extremas, pero esas si debes pagarlas por aparte, aquí están el bungee jumping, el péndulo, la tirolina, el puente tibetano y el columpio 360, puedes pagar por una o puedes también comprar por paquetes, y aparte de todo esto también hay un paquete que incluye un spa, donde te hacen un masaje, turco, lodoterapia, y si te falta algo más, también hay cuatrimotos, paintball, mejor dicho, aquí lo que hay es mucho por hacer, en cuanto a la opción de los precios, pues les voy a dejar la información como les decía ya en la descripción, porque los precios cambian según la temporada, y también según lo que vayan a realizar. Bueno, una ventaja es que vinimos en temporada baja, y nos entregaron la habitación muy temprano, son las 11 y media, nos entregan el horario de los servicios, y también un mapa para ubicarnos y hacer el recorrido completo. Proها, luego, Subdr stay, leave a99 a 200 veces, los productos COLOMICANES, otros ten circularlos, los productos coloresivan habilitados por un lado auto, sino puedes ir a ver cualquier otro lado y a otro lado, sino puedes ir a ver con unaitution, tinteil AG, al molestar, habil es estar abitando las caias, ahora mismo que, increíble para la palla y media ha оказadowig aboutятся las cartelas conduces, son los precios y con世 improved, Gracias por ver el video. 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 Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya hoy es un nuevo día Hoy vamos a tratar de hacer todo lo que nos hace falta La verdad, algo que tiene chévere este hotel Es que hay muchas actividades Y una ventaja grande Es que las habitaciones las entregan a las 3 de la tarde Al otro día tienes que entregar tú a la 1 de la tarde Pero puedes ingresar desde las 9 de la mañana Y al día siguiente entregas la habitación a la 1 Pero te puedes quedar hasta las 6 de la tarde Eso es algo positivo Nosotros alcanzamos ayer a hacer algunas actividades Nos faltan todavía varias Creería que no vamos a alcanzar a hacerlas todas Por lo que hoy sí tenemos que entregar la 1 E irnos de una vez a otro destino Sin embargo me parece que hay mucho por hacer Es chévere Si puedes pagar los deportes extremos También son muy interesantes, son muy chéveres Aspectos a mejorar por ahora Solamente dos Uno, es que las actividades son hasta las 4 de la tarde Como hay tanto por hacer Creo que las atracciones deberían estar abiertas Hasta un poquitico más tarde Por lo menos hasta las 5 Y lo otro es que en el jacuzzi Que es el que encienden en la noche En la parte de las divisiones de las baldosas Hay un pegante negro Que te termina untando el cuerpo y la ropa Y no es tan fácil de quitar Entonces son cositas que creo que se deben mejorar Pero del resto todo muy bien Todo muy chévere Otra cosa que me parece bonita es esto Todos los cultivos que tienen acá en la zona Esta platanera que tienen que Como pueden ver es bastante amplia También encuentras aguacates De distintos tipos de aguacate Aquí hay chivas Y pues obviamente Uno ve No sé si alcanzan a ver los aguacates aquí Voy a mostrarles por otro lado Pero generalmente uno ve ese tipo de frutas O de frutos Y uno quisiera como arrancarlos Obviamente no se puede hacer Pero se puede comprar Se puede comprar Nosotros aquí ya negociamos Unos racimos de plátano Y unos aguacates También negociamos con el señor Que ordena las chivas Y le pudimos Y pudimos negociar Unos vasitos de chiva Unos vasos de leche de chiva Unos vasos de leche de leche Unos vasos de leche de leche Esta era una actividad Que estaba habilitada hasta hace poco Porque el invierno Derrumbó el recorrido Lásima porque se vio bastante chévere Unos vasos de leche de leche No sé si vio bastante chica Unos vasos de leche Unos vasos de leche Unos vasos de leche Unos vasos de leche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sobre todo los senderos ecológicos son algo que le dan un plus. Es muy chévere, muy agradable. Sobre todo es un lugar lleno de muchas atracciones en medio de un ambiente muy natural, muy cafetero. Y esto es un plus, la verdad, esto es un plus. Es muy bonito. Así que los invito para que vengan, para que lo conozcan, para que lo puedan disfrutar y para que sigan también nuestro contenido.